hola amigos bienvenidos a este vídeo en el vídeo anterior vimos cómo convertir fotogramas en vídeo en este vamos a hacer el proceso inverso como convertir un vídeo en fotogramas vamos a tener archivos de imágenes por separado ya hice un vídeo anterior acción a nuestro programa el dvd en videosoft hoy lo vamos a hacer con virtual do que es un programa gratuito de código abierto muy liviano y portable no hace falta instalarlo virtual do lo podemos descargar desde esta página dejo el enlace en la descripción del vídeo en mi caso sólo me funciona la versión de 32 bits vamos ahí comienza la descarga en unos 5 segundos virtual tab con una vez descargado simplemente botón derecho y extraemos como cualquier otro archivo comprimido con la función de extraer todo por ejemplo y ya tengo la carpeta descomprimida aquí para ejecutar el programa portable y que darle doble clic ahora vamos a ir a file o que en vídeo file cargamos un vídeo la resolución de las imágenes perdón la resolución de las imágenes pues será la que tenga el vídeo si queremos cambiarla podemos ir a vídeo y filtres vamos a buscar 6 pulsando en art y aquí de 66 le damos ok aquí escogemos el tamaño en píxeles si queremos cambiar la relación de aspecto pues tenemos que darle a disable primero y ahora sí que nos deja cambiar para poner por ejemplo quizás más anchas o cualquier otra resolución bueno le damos ok ok ahora vamos a file vamos a ir a export secuencia de imágenes el formato se cambia aquí si queremos png por ejemplo el nombre que van a tener las imágenes después de este nombre va a tener una serie de números que van a ir correlativos para cada imagen podemos definir aquí el número de esos el número de esos dígitos si vamos a tener cuatro mil fotogramas pues con cuatro irá bien eso depende de la longitud del vídeo porque si vamos a sacar muchísimos fotogramas ya que el vídeo sea muy largo tendremos que aumentar esta cifra el directorio donde va a guardar las imágenes aquí esta carpeta mismo de escoger dependiendo del formato tenemos algunas opciones más como por ejemplo para elegir la calidad si elegimos jpg tenemos aquí una barra para deslizar mientras más a la derecha más calidad tendrá en png simplemente tenemos una casilla para comprimir rápido y bueno pues ya sólo queda darle a ok está aquí ya exportando esto que aparece aquí es lo que está exportando ahora cuando acabe el vídeo vemos el resultado bien ya ha terminado y bueno aquí está el resultado el nombre y lo que decía cuatro dígitos bueno pues eso es todo espero que os sirva un saludo que tengan un buen día chao chao